Y voy a elaborar los cocteles, uno que se llama el Glien Pisco, que tiene, vamos a usar en este caso, la negra que veo de esta marca de la Nanta Sunac. Voy a usar licor de menta, azúcar, limón, y lo voy a dejar con aceite de muña y con jugo de naranja. Si es natural, mucho mejor. Voy a usar este vaso, aunque sea de whisquero, o a la roca, como le llaman. Y voy a, yo lo voy a hacer un poquito más artesanal, pero le voy a dar una opción de que lo pueden hacer. Yo le voy a hacer, esta es una versión como que de una caipirinha, y de una cruz drive que se invoca con naranja. Y de ahí se le complica un poquito con el tema de cortar el limón y de machacarlo, que es lo que voy a hacer. Pueden echar el zumo, el zumo de limón para que no, para que no, para que no echar el limón. Así que voy a usar el limón en un trozo. En este caso, yo voy a poner como una caipirinha, azúcar. Que iguale más o menos a dos cucharaditas. Y voy a poner un poquito de azúcar, ¿sí? Voy a poner un poquito de joven, ¿no? Esa de la naranja. Perdón, de la naranja. Para que me ayude un poquito a que se disuelva el azúcar, ¿sí? Para que me ayude un poquito a la naranja del limón y el hídrico de limón. Voy a agregar un poquito de licor de menta para que le aporte el frijol de la naranja. Voy a agregar un poquito de licor de menta para que le aporte el frijol de la naranja. Una vez más, les voy a agregar un par de liza, un par de licor, un par de licor de menta para que le aporte el frijol de azúcar. Ahora estoy haciendo como una pequeña maceración y se viene el azúcar. lo voy a completar con hielo voy a agregar las 2 onzas de pico de agua negra voy a completar un poco de naranja si es natural es mucho mejor si no es igual queda bien también con los envasados voy a agregar una hoja de muña la muña viene a ser la prima hermana de la hoja inventa voy a agregar un poco de naranja voy a agregar un poco de naranja voy a agregar un poco de naranja voy a agregar un poco de naranja